La música de la Tufca Reimagine la forma que te desinfectas con la nueva Chlorof Scentiva Matar 99.9% de los germes mientras el extraordinario Tufca Lavender transforma tu casa Focusing en un Tomah i'm loving this no me voy a dar i wish my camera was placed on the screen that i'm not the one who is controlling i need to start this is an experience ¿Dónde usted tiene lenguaje de coste? ¡Ahí tú! Lo siento ¿Ya está? ¿Ya está! Estoy amando. Si no, fuera de caer, no debería estar de chistar. Poco yo, vamos. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I love this! Let's go again! Are you happy? I am happy! I don't know about them! You can't anymore! Let's go! Another one! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Another one! Let's go! Another one! I'm giving you guys heads up! Another one! I'm giving you guys heads up, so... Oh, beautiful! You see this? Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh yeah! Isn't this beautiful? Oh, it's amazing! How many times have your heart stopped? Let's go! Oh my goodness! Oh my goodness! What are you doing? Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! And my goodness! ¿Estamos en el barco? Sí, sí. ¿Dónde estás haciendo esto con tus ojos? ¿Tienes tus ojos? Porque no puedo, bebe. ¿Tienes verlo? Es maravilloso, es maravilloso. ¿Tienes verlo? ¿Tienes verlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 … ¡Vamos! 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 Ellos ya no van despuésats… ¡Vamos! Ab condemna! ¡Ok! Ok, vamos a ir a la mitad de la calle. Entonces, te juntas ahora? No, vamos a ir a la parte de la parte superior de la parte superior. We want pictures too. Oh, don't you guys want pictures? Oh my goodness, la Diem! Oh my goodness, la Diem! Y la la la! We want pictures too. Or don't you guys want pictures? Oh my god, that's the best! Oh my god! otra vez creo que aquí es un lugar agradable necesitas fotos de aquí? vea, vea fotos sí 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 esto es un ¿Tú? ¿Tú? No, ahí va. Estoy seguro que hay un camino como este. Que se va a entrar. ¿No? Que se va a entrar en el campo. ¿Tú? Sí. No, no, no. ¿Qué es lo que se va a entrar en el campo? Si se va a entrar en el campo, se va a entrar en el campo. ¿Tú? 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 ¿Tú llen 140 минут Bakú? ¿Tú v therapist? ¿Tú? ¿Tú? ¿ 썝��me? ¿Apreso? ¡Suscríbete! 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 Then I'll mix it with Arabic beets. It's nice. It's nice to see you in the middle of it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!